El cantante, investigador y compositor de folk, Pete Seeger, considerado una de las principales figuras de este género musical y una activista por los derechos humanos, ha fallecido en Nueva York a los 94 años, según han informado este martes distintos medios de Estados Unidos. La muerte ocurrida ayer lunes en el New York Previsterian Hospital, donde permanecía ingresado desde hace una semana, fue por causas naturales, según informó su nieto Kitama Cahill Jackson al New York Times. La carrera de Seeger, para quien la música folk tenía un sentido comunitario y era un vehículo de la acción política, le llevó desde el top 10 de la música radiada a los auditorios de los festivales folk y desde su desprecio por el Congreso a la actuación en el Memorial de Lincoln en el concierto inaugural en honor de Barack Obama. Cantó para el movimiento obrero en defensa de los derechos civiles y contra la guerra del Vietnam, apoyó la lucha por el medio ambiente y clamó contra las campañas belicistas. ¡Gracias!